Con esta intervención damos por defendidas nuestras enmiendas y la intervención se va a centrar esencialmente en resaltar la importancia que para nosotros tiene este ministerio y el trato que no nos gusta que se le da en términos presupuestarios, tanto en términos de cantidades. Nos parece que las cantidades consignadas para el ministerio son insuficientes como en términos de distribución del gasto. Y nos parece que son insuficientes porque creemos que este ministerio debería estar a la cabeza de la transformación del modelo productivo en este país en un momento en el que se tenían que haber aprovechado las oportunidades ofrecidas por el contexto. No ha ocurrido. Gran parte del presupuesto del ministerio, más del 50% del presupuesto ordinario de la sección 27, va destinada a las transferencias de capital para financiar los costes del sistema eléctrico, es decir, para socializar los beneficios que siguen manteniendo las grandes empresas del sector eléctrico. Gran parte del coste, más del 40% del presupuesto consolidado, toma la forma de activos financieros que luego no son ejecutados porque no revisten la naturaleza que en el mercado se exige para que estos activos sean interesantes de cara a su vehiculización como instrumentos de inversión en términos de I más D más I y nos preocupa esencialmente el grado de ejecución del… El grado de ejecución presupuestaria del… El grado de ejecución presupuestaria del ministerio, donde apenas se ha ejecutado en el presupuesto del año 2017 el 50%, Nos preocupa en términos de I más D más I el que se hayan consolidado la situación de recortes que se vienen produciendo desde el año 2009. En estos momentos el ministerio acumula un recorte del 27% desde el año 2009. Nos preocupa y es compartido al conjunto de las estructuras del ministerio, de las partidas del ministerio, nos preocupa también el elevado peso de los activos financieros. En I más D más I casi llega al 60% e insistimos, la tasa de ejecución en el año 2017 apenas llegó al 30%, de las más bajas que se han recogido desde el año 2000. En el caso de la política industrial, seguimos insistiendo en que se le destina excesivamente pocos recursos a esta materia, donde la mayor parte de los mismos se destinan, como acabo de decir anteriormente, a financiar los costes del sistema eléctrico y la política industrial incluso recibe en este presupuesto menos dotación que en el presupuesto del año anterior. La valoración conjunta, y voy terminando, es que la partida presupuestaria para este ministerio es insuficiente para emprender las tareas que nos gustaría que él mismo estuviera acometiendo, que presenta disfunciones importantes en la medida en que sigue sin recoger una Secretaría de Estado de Industria, que nos parece esencial para este país, sigue sin hacer una apuesta decidida por la I más D más I, aunque es cierto que se incrementa el presupuesto para este año en esa partida, aunque no lo suficiente. Y en relación con las enmiendas que hemos presentado, se articulan esencialmente en torno a tres ejes. Un pacto fomentar, un pacto de Estado para la industria, y reforzamos la política industrial por la vía de las enmiendas, con la presentación de una serie de enmiendas de reindustrialización. Un plan de rescate de la ciencia, porque nos parece que no solo hay que rescatar la inversión, sino también a los investigadores que tuvieron que marcharse durante la crisis. Y un plan de impulso a la digitalización de la economía en un contexto en el que las nuevas tecnologías están provocando un cambio en el modelo productivo al que debemos anticiparnos con la mayor celeridad. Muchas gracias, presidente.